Libro de Salmos, Salmo número veinte Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Sela. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová. Que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salmo número 121. Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Libro de Salmos Salmo número 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre. Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle descendencia toda de Jacoba, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Libro de Salmos Salmo número 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Sela. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Sela. Proverbios capítulo 5 Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blanco que el aceite. Mas su fin es amargo, como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de él ya tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¡cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión! No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andará ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo donde leemos las Sagradas Escrituras. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia, y nuestra cita bíblica es en el capítulo cinco del Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo cinco. Dice así la palabra de Dios, «Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había aliado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, «No llores». He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, «El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, «Al que está asentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos». Los cuatro seres vivientes decían, «Amén». Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos». Nehemias, capítulo siete. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, «No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas». Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así, «Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Sorobabel, Jesuá, Nehemías, Asarías, Rahamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsam, Mishperet, Bigbai, Neum y Baana». El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Paat-Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonikam, 667. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaom, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet-Asmebet, 42. Los varones de Kiriat-Hearim, Kafira y Beherot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Mikmas, 122. Los varones de Bet-El y de Ai, 123. Los varones de Lotro-Nebo, 52. Los hijos de Lotro-Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 721. Los hijos de Senaá, 3930. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Catmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asab, 148. Porteros, los hijos de Salúm, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo. Los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darkom, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Acebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub, Adom e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delahía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos y los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay, Galadita, y se llamó del nombre de Elias. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360. Sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camelios, 435. Asnos, 6.720. Y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dragmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dragmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Nehemias, capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para Helio, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilesías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatay, Odías, Maasías, Kelita, Asarías, Josabet, Anán y Pelahía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemias, el gobernador, y el sacerdote Esdras, Escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. A día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el Escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito.